Desolatrix La cruz abre sus brazos sobre el pecho del muerto Cuya frente parece querer aún pensar Y en su lívida boca juguetea un incierto sonreír Vago y triste Cuán incómodo está Sombra, silencio, frío, soledad, infinita en el estrecho ambiente Apacible vagar del perfume que exhala la corona marchita No se oye el boadilejo sobre la mezcla ya El enjambre voraz dentro del cráneo orada Y las que ideas fueron nutren a los gusanos que van hurgando elásticos La roña descarnada hasta que muertos caen de los despojos vanos El cristo de metal se oxida entre las manos Y desde aquel instante ya no se siente nada La roña descarnada hasta que muertos caen de los despojos vano La roña descarnada hasta que muertos caen de los despojos vano